qué tal amigos los amigos la mochilero y en esta ocasión nos venimos aquí a lo que es cerámica cruz blanca porque en la calle de santos de goleados y muy amablemente nos dejaron grabar un videíto para que veas todas las artesanías que tienen en esta bonita galería tienen otra galería ahí por lo que es avenida tonalá de hecho vimos allá primero y nos dijeron que acá estaba el taller así que vamos a hacer un videíto aquí cortito de todas las artesanías que tienen aquí así que acompáñame en este recorrido en esta galería cerámica cruz blanca miren amigos todo lo que tiene aquí miren como este es un nacimiento que vale 350 aquí les dejo la tarjeta cualquier cosa que les interese echenle un teléfono porque me comenta el señor que a veces andan bien ocupados y de hecho ahorita andan trabajando pero vean todo lo que van a encontrar aquí en esa virgencita aquí mismo es su taller allá al fondo está el taller miren aquí están los árboles de la vida nada nada más que nada más está el señor solo hoy pero todas esas todas estas artesanías las van a encontrar aquí en lo que es cerámica cruz blanca vean nada más qué bonitos artesanos la gran bota de fox aquí te dejo algunos enlaces de otros vídeos que hemos hecho aquí en lo que es la calle santos degollado un cimarrón vamos a ver más para allá en esta calle encontrarás cuadros cosas vintage y algo más y sobre todo barato lo que tiene mucho son estos rosarios de barro lo que no más está el señor ahí cuidando ahora miren estos bonitos gatitos bonito bonito bonitos los gatitos tienen cochinitos tienen búhos no hay otro tipo de gatos esos vea todo muy muy bonito le digo que aquí es el taller nada más que digo que hoy es domingo domingo 31 pero creo que lo vamos a estar viendo el 2 o el 3 de enero del 2024 le digo que aquí es el taller aquí está su patio vean estos bonitos gallos lástima que no nos tocó venir cuando están los trabajadores aunque ya me tocó trabajar ahí con el chino jaleo en su taller ahí pintando un rey mago pero esto es lo que hay aquí en artesanía cerámica cruz blanca con el señor agustín jiménez murguía miren amigos esta bonita camionetita gatitos este elefante vean ese elefante alargado una galería bien surtida mira que qué mala onda que no hay gente que nos apoye para los precios pero aquí tenemos más enlaces de todos los vídeos aquí en esta calle de santos de gollado miren esta ruedita de los amigos miren todo eso mucha mucha artesanía que tienen ellos aquí la verdad la calabacita estas calabacitas con salen oiga no se preocupen no se preocupen los caracoles calabazas noventa y cinco pesos la calabacita amigos le digo que ahorita pues es lo más sana el señor ahí está ocupado pero esto es ¿cuánto sale el rosario? oiga 250 el rosario grande 250 250 el rosario y los pequeñitos no se preocupen no se preocupen ahí está el rosario 250 amigos este grandote pero es de barro vean y está muy muy bonito y les digo que aquí es el taller de ellos cerámica cruz blanca ojalá y nos den la oportunidad de venir un día que estén trabajando ellos para que vean toda la labor miren la cabeza la cabeza de hueso de la res una águila vean hay mucho 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 miren ese gatito que se está estirando ahí está en proceso la gente pues hoy descansa pero sí que hay mucho mucho que ver aquí amigos ahí está el teléfono marquen ustedes si les interesa algún producto marquen ustedes ahí está los teléfonos ahí con el señor Agustín Jiménez Murguía ahí están los teléfonos ellos están ubicados aquí en la calle de Santos de Goyado miren todo lo que tienen ahí está amigos todo, todo la verdad que está muy bonito muy, muy bonito todo los gatitos están también tan curiositos el pato luego ajolotes bueno amigos pues es muchísimo que ver aquí también tienen madera tallada miren como estos son juditas no sabría decirles es el precio o también tienen ahí en cantera miren y ahí están los rosarios pintados están los rosarios pintados vean y que tal amigos que les pareció este pequeño video aquí de esta galería cerámica cruz blanca la verdad que hay muchísimo que ver echenles un telefonazo ahí a don Agustín me digo han ocupado a él no nos pudo dar precios pero la verdad que sí hay bastante que ver mucho, mucho, mucho de artesanía tiene una gran variedad de artesanías de todo de todo tipo tienen búhos tienen gatitos pescados caballitos burritos artesanías prehispánicas de todo un poco puerquitos yo llego ahí con artesanías cerámica cruz blanca con Agustín Jiménez Murguilla y pues no me queda otra más que despedirnos decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y comparten el video y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós